En diálogo para el consenso, te explicamos dos leyes que ayudarán a la economía de todas las familias del país. La recesión económica ha causado efectos negativos en el presupuesto familiar. Es por ello que el Parlamento tomó acciones y aprobó la Ley 31.912 que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno del niño para el 2023. Son casi 500 millones de soles para garantizar la sostenibilidad y continuidad de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios del presente año, que abarcan obras de infraestructura en regiones como Ancash, Cajamarca, La Libertad, Yura, Lambayeque, Lima, Tumbes, Ica y Huancabelica. Esta norma también dispone de asignaciones presupuestales para diversos sectores como el interior, vivienda, transportes y comunicaciones, salud, educación, inclusión social, ambiente, mujer y poblaciones vulnerables, agricultura y desarrollo agrario, entre otros. Medidas como esta demuestran el compromiso del Congreso de la República para la reactivación de la economía del país. Además, el Congreso aprobó la Ley 31.909 para condonar las multas electorales por omisión al sufragio, por no asistir a negarse a integrar la mesa de sufragio o por negarse al desempeño del cargo de miembro de la mesa respecto a las elecciones generales del 2021. Así como también en las elecciones municipales complementarias de alcalde y regidores en el Distrito de Chipao 2021 y la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021. También dispone que se archiven los procedimientos de cobranza coactiva iniciados por no pagar las multas electorales condonadas. La norma establece que las personas diagnosticadas con la COVID-19 estén facultadas para solicitar la justificación por omisión al sufragio de inasistencia para integrar las mesas del sufragio. Ten en cuenta que el diagnóstico debe ser dentro de un plazo máximo de 10 días calendario previos a la fecha de realización de las elecciones regionales y municipales 2022 y hasta dicha fecha. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones adecua la plataforma virtual para el trámite de justificación, así como las disposiciones respectivas para su implementación. Este trámite es gratuito.